Y si María Esquerino se queja de los críticos con manías persecutorias, Pedro Carrasco y Rocío Jurado, sobre todo él, sobre todo Pedro, se quejan de los inventos de algunos periodistas. Ya saben, que si se separan, que si no se separan, que si se separan, que si no se separan. Bueno, no sé, contesto yo o contesta tú. Contestan los dos, por favor. Bueno, si yo voy a contestar lo que pienso de todo esto, es que creo que ya está bien inventarse falsas noticias. Creo que el oficio, la profesión de periodista, es una profesión muy bonita, es una profesión muy digna, es como, digamos, la carrera de un notario, porque lo que un periodista escribe debería ser como lo del notario. Pero resulta que hay ciertos señores, que creo que no son periodistas, que se dedican a inventarse estos tipos de noticias, pues para ganar 20 o 30 o 40 mil pesetas que le pueden dar por eso, porque no saben escribir bien, entonces tienen que inventar esa noticia para poder comer. Y si con eso le he ayudado, que pueda comer unos días, pues mira, ¿qué tengo que hacer? Eres feliz y escucha por eso. Sí, exactamente. Y yo digo, y yo digo, que digo lo mismo que Pedro, y también que debería de existir en general una prensa más higiénica. O sea, yo soy siempre amiga de mis niños los periodistas. Siempre estoy a mano, pero siempre y cuando esté en función de una verdad.